Con esta ceniza Señor Renunciamos al pecado Con esta ceniza Señor Nos acercamos a ti Arrepentido Señor Caminamos hacia ti Con esta ceniza Señor Renunciamos al pecado Con esta ceniza Señor Nos acercamos a ti Ten piedad Jesús Porque somos pecadores Con esta ceniza Señor Renunciamos al pecado Con esta ceniza Señor Nos acercamos a ti Desde el mundo Señor Hoy clamamos a ti Hoy clamamos hacia ti Con las oraciones Señor Buscamos a ti Buscamos tu rostro Con estas cenizas Señor Renunciamos a ti Renunciamos al pecado Con estas ceniza Señor 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 Nos acercamos a ti Señor nos acercamos a ti Renunciamos a ti Renunciamos a ti Renunciamos al pecado Renunciamos al pecado Con estas cenizas Señor Nos acercamos a ti Nos acercamos a ti Con estas cenizas Señor Llesa Señor Renunciamos a ti Entra el pecado El pecado Encuentro Con estas cenizas Señor Encuentro Deja Encuentro ido Encuentro Encuentro Gracias.